Hola, mi nombre es Carlana Cárdenas y soy la jefa del Departamento de Investigación Educativa de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FESA Catlán. Hoy vamos a platicar un poco acerca de las comunidades de aprendizaje. Una comunidad son personas que tienen un interés en común y que se encuentran vinculadas a través de éste. El aprendizaje son todas aquellas formas de comportamiento que son especialmente valoradas y que buscamos que sean transmitidas de una generación a otra. Hay una búsqueda y un respeto por lo diverso. Este grupo, que es una comunidad, parte de necesidades y de realidades muy específicas y a través de éstas se generan proyectos educativos y culturales que tengan sentido en esta comunidad. Y busca un poco a separarse de estas respuestas universales o estos proyectos que engloban o que son creados para tratar de responder a una multitud de situaciones. La educación de niños y jóvenes y adultos se necesita complementar, ya que la educación de los adultos es una condición esencial para la educación y el desarrollo de los niños, así como para el desarrollo de la comunidad a la que pertenece. Lo que realmente se busca establecer a través de estas comunidades de aprendizaje es que la educación sea para todos y que el aprendizaje sea permanente y de calidad, estableciendo vínculos con las gentes que toman las decisiones en materia y en orden de estructura dentro de las comunidades a las que ellos pertenecen. Sigue las cápsulas de Social Media Catlán a través de Reduit.